Hemos visto y hemos decidido creer que el Espíritu Santo es el recurso perfecto que Dios ha dado a su iglesia cuando tú este momento no estás caminando con el Espíritu Santo no estás teniendo comunión con Él, estás irremediablemente condenado a fracasar en tu caminata con el Espíritu Pentecostés fue la marca en la cual el Espíritu Santo descendió ese es el panorama, es el cuadro en el momento en el cual el Espíritu Santo empieza a obrar descendió ya definitivamente, antes descendía por porciones, no se olvide eso antes de la cruz algún personaje de la Biblia, hombre o mujer era llenada por un momento del Espíritu Santo de ahí el temor de algunos que oraban como David, no quites de mí tu espíritu pero después fue cumplimiento de una promesa Él dijo les voy a mandar de regalo, Jesús anticipó mi Padre les mandará, les conviene, vendrá el Espíritu ya no vino para que estar un momentito, por eso cuando tú eres bautizado nunca más el Espíritu Santo sale de ti, está listo para caminar contigo es el refuerzo, es el poder, es la bendición, es la ayuda de Dios es el consolador que está en nosotros para darnos la fortaleza de escapar de la maldad pero al mismo tiempo para cumplir el trabajo de extensión del reino yo quiero animarte a eso, sabes tu aflicción de hoy, tu atadura, tu amargura, tu dolor lo que sea que estés pasando, tu urgencia, tu necesidad de cualquier tipo está siendo más grande de lo que debería porque has dejado de tener contacto, comunión con el Espíritu de Dios de verdad no de queja, de conocerlo es fácil quejarse Dios mira cómo está esto que no sé cómo permites que mira esto que lo que me han hecho y es todo el mundo y al final culpable todo el mundo es que tú hoy vas a decidir hablarle, tener comunión y solo para sentir viento y para ver fuego sino para tener una fortaleza como nunca has tenido de fe uno de los dones del Espíritu Santo que regalas se llama fe la capacidad de creer sobre toda tempestad, sobre todo dolor, sobre toda maldad sobre toda injusticia que esté sobre tu vida te paras en la fe de Dios y entonces eres capaz de vencer y esperar el momento de la bendición, de las puertas abiertas, de la provisión el momento de la sanidad, el momento que Dios va a revelarse en ti de tal manera que dirás, ¡valió la pena!